Ahora sí, con cariño Amadeus, incluso un especial para las chicas orgullosas y mis comenta Rosita Amadeus, en vivo para ti Bueno, bueno, y esas palmas arriba, José Hey, 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 opa Si tu amor, ¿qué voy a hacer? Extraño tus caricias y tu voz En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Recuerdo los momentos tan felices Y ahora sí, con cariño Amadeus, esta vez Amadeus, en vivo, en vivo, en vivo Para ti Para ti Para ti Másito amor, ¿qué voy a hacer? Recuerdo tus caricias y tu voz En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Recuerdo los momentos tan felices Y sufriré tu ausencia total En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total En mi soledad, ¿qué voy a hacer? Ahora Y sufriré tu ausencia total En soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total En soledad, ¿qué voy a hacer? Y sufriré tu ausencia total Y sufriré tu ausencia total